Perfecto, ya me salió la notificación. Bien, muy bien, buenas tardes a todos nuevamente. Es un gusto tenerlos en este segundo día de taller. El día de hoy vamos a tener dos temas muy importantes y que ya van estrechamente vinculados a la actividad neta de lo que va a realizar cada diseñador instruccional. El día de ayer hemos tenido que es un diseñador instruccional y hemos tenido contenidos que la profesora Miriam nos compartió respecto al sílabo y si ustedes se pudieron percatar se compartieron también algunas clasificas que se van a realizar al interior de la experiencia que van a tener como diseñadores instruccionales. Sin más comentarios, le voy a dar el pase en este caso a Paul Gómez y nos va a hablar de la modalidad educación a distancia. Paul, ¿qué tal con nosotros? Muy buenas tardes, por favor. Excelente, Paul. Sí, te dejo la... Sí, te escucho bien, Paul, y te dejo para que puedas compartir la pantalla. Bueno. Bueno, para saludarlos voy a poner un ratito mi cámara. Saludos a todos. También lo siento un poco cansado, tengo un tema de salud, entonces solamente un ratito voy a poner la cámara, trato de descansar un ratito para tener toda la energía en esta sesión. Entonces yo soy Paul Gómez, diseñador instruccional. Vamos a ver el día de hoy este tema de sistemas y tipos de evaluación, guía de aprendizaje y foros, todo correspondiente a la modalidad distancia, que denominamos normalmente como educación a distancia o modalidad a distancia. Muy bien, entonces vamos a empezar. Bienvenidos todos, muchas gracias por su puntualidad. A todos los diseñadores que están aquí presentes, vamos a aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces ya vamos fechas a fechas realizando cada vez más talleres. Entonces voy a tratar de incluir aquí cosas que no hemos visto en talleres anteriores, ¿no? Para que no se sea repetitivo y que se compromete con la materia que tenemos con la anávola virtual. Muy bien, entonces me confirman, se me escucha bien y se está viendo mi diapositiva, ¿no? Para poder empezar ya con el desarrollo. ¿Todo ok? Sí, Paul. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, si tienen alguna consulta mientras voy desarrollando, lo van escribiendo en la ventanita de chat. Y al final va a haber una rola de preguntas para que puedan participar con el micro y puedan comentar sus experiencias o alguna observación o alguna pregunta o duda que surja de la explicación que se brinde, ¿no? Muy bien. Entonces comencemos con el primer tema. El sistema de evaluación. Ya el día de ayer, Miss Miriam les ha explicado bastante. Entonces vamos a ir más que todo a lo que es parte práctica. Ya, entonces, ¿dónde yo encuentro cuando me dan una asignatura? ¿Dónde yo encuentro cómo determinar el sistema de evaluación? Entonces, para cada, casi todas las asignaturas, el sistema de evaluación que les voy a mostrar a continuación va a ser el que va a estar presente en modalidad a distancia. Muy bien, entonces, ¿dónde tengo que ir? Y yo tengo que abrir el sílabo que me brindan y tengo que dirigirme a la parte quinta. La quinta parte que es evaluación. Y dentro de evaluación tengo que dirigirme al apartado que corresponda a la modalidad que estoy diseñando. ¿No? El curso puede tener diversas modalidades, pero tengo que ir y prestar especial atención a la modalidad a distancia. Muy bien, entonces, una vez que ya conozco mi sistema de evaluación, que tiene un determinado peso, ¿no? Veinte por ciento, veinticinco, que puede variar de acuerdo a la, a cada, a la asignatura. ¿No? Entonces, generalmente gira entre, entre torno de veinte, 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 cuarenta, o las modificaciones de acuerdo a cómo determina el docente. Muy bien, ese es uno, ¿no? Entonces, viendo la diapositiva, yo he tomado de este curso. El curso se llama, si no me equivoco, Procesos Comitivos 2 Superiores. Entonces, nos detalla qué es lo que vamos a hacer. Entonces, por favor, vayan anotando si su técnica es de la anotación, o, o lo hacen en su misma máquina, etcétera. Entonces, aquí van a haber cosas importantes que les voy a indicar. Primero, por lo general, casi noventa y nueve por ciento de las asignaturas se desarrollan en ocho semanas de clase. Salvo algunas asignaturas, por ejemplo, internado, que es en psicología, taller de investigación, que se lleva en casi todas las carreras, por ejemplo, uno y dos, es rompen ese modelo, y si se lleva en dieciséis semanas, o un poco más, ¿no? Después está terminando el tipo de asignatura. Esas son las excepciones, ¿no? Como les digo, eso constituye cerca del 2% o 1% de las asignaturas que diseñamos. El resto, como esta, se desarrolla durante ocho semanas de clase. Eso tengan en cuenta. Entonces, como son ocho semanas de clase, cada unidad de aprendizaje la estamos desarrollando en dos semanas de clase. Quiere decir que cada dos semanas vamos a tener un producto académico que va a evaluar el desarrollo de los contenidos que se han llevado a cabo durante esas dos semanas de clase, ¿no? Entonces, por motivo de desarrollo, entonces, tenemos tres principales, ¿no? Y los que ya tienen experiencia como diseñadores y están presentes aquí, saben que la nomenclatura que le denominamos es producto académico. Producto académico 1, que evalúa el contenido del consolidado 1. Producto académico 2, que evalúa el contenido de la unidad 1 y 2, y es la evaluación parcial. Consolidado C2, que viene a ser el producto académico 3, y que evalúa el contenido de la unidad 3. Entonces, esa es la equivalencia. Entonces, vuelvo a repetir. Producto académico 1, evalúa el consolidado 1. La parcial es devaluada por el producto académico 2. Y el producto académico 3 es el consolidado 2, o C2, por sus siglas en la fórmula, ¿no? Para obtener el formulario final. No elaboramos un producto académico 4 por motivo de tiempo, porque en la octava semana el estudiante realiza su evaluación final. Entonces, esto quiere decir que cuando realiza la evaluación final, la octava semana, su última semana de clases, la dedica a desarrollar su evaluación final del curso, donde, obviamente, le indicamos al docente, puede preguntar los temas correspondientes a la unidad 4. No va a incluir todas las unidades, quiere decir que también aquí puede evaluar temas de la unidad 4. Entonces, no existe un producto académico que directamente evalúe el producto académico, en este caso, de la unidad 4. No tenemos. Sin embargo, los temas se pueden evaluar aquí en el examen final. Entonces, habiendo detallado eso, conociendo eso, nosotros como diseñadores instruccionales debemos obtener esta información y llevarla a cabo en cada uno de nuestros, en este caso, de nuestras plantillas, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos el kit, tenemos dentro del kit, voy a abrir aquí mi ubicación donde yo lo tengo descargado del kit. Ahora lo muestro. Tengo dentro de plantillas. Y aquí, se lo han denominado kit optimizado. Cuando lo descargamos y lo descomprimimos, vamos a tener tres carpetas, ¿no? Distancia, presencial y semipresencial. Para este caso, yo estoy explicando modalidad de distancia. Entonces, ingresamos a distancia virtual y voy a encontrar para la elaboración de los productos académicos mi plantilla denominada plantilla tarea proyecto distancia. Este es el archivo que voy a utilizar. Entonces, yo he copiado de estos archivos de la plantilla y aquí he puesto y creo una carpeta por motivos del taller. Entonces, tengo uno plantilla tarea proyecto distancia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a empezar a editar. Voy a hacer uno de las labores. Como es un taller, vamos a hacer el tipo taller con las actividades. Entonces, primero lo vamos a poner en la administratura correcta. Producto acá de Mico. Como voy a hablar de consolidado uno, va a ser LUM. Entonces, ¿qué más me dice? Acá me dice que es una prueba mixta. Generalmente, prueba mixta es una tarea. Y como va a ser individual, le puedo poner click, ¿no? Individual. ¿De dónde saco eso? Lo que acabo de decir, ¿no? Lo que acabo de decir, lo saco de acá, ¿no? Lo saco de aquí. Estoy evaluando la unidad primera, es una evaluación individual, teórico-práctica, y es una prueba mixta. Entonces, prueba mixta va en congruencia con una tarea. Entonces, ejecuto. Ojo que aquí hay una cosa que debemos tener en cuenta. Voy a poner lupa para que pueda ver qué estoy mostrando. Entonces, voy a poner lupa. Y aquí, si lo están viendo, la extensión de mi archivo no es docx, d-o-c-x, sino es una extensión dotx, ¿no? Que es d-o-t-x. Eso significa que este archivo es un tipo de plantilla, ¿no? Es una plantilla, no es un archivo de texto. Entonces, ya lo he nombrado, al momento de guardarlo voy a volver a nombrar, no se preocupen, para que vean por qué tiene este formato especial. Muy bien. Entonces, voy a abrir este archivo y le voy a empezar a dar el formato, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer con un diseñador? Me indica, ¿no? Una ventanita qué producto académico va a ser. Obviamente, producto académico 1, lleno, y le doy a aceptar. Y nombre de la asignatura, ¿no? Vamos a hacer, por motivo de ejemplo, yo estoy utilizando esta asignatura, ¿no? Que se llama procesos cognitivos. Entonces, voy a agarrar, voy a copiar tal como está el nombre, ¿no? Con mayúsculas, minúsculas, sin cambiar nada, ¿no? Incluyendo los dos puntos. Esto, entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Me ha generado lo siguiente. Esta parte de aquí, que es la, el membrete del documento, me ha cargado automáticamente ya el nombre de la asignatura, ¿no? El que acabo de ingresar en esa ventanita que me salió al abrir la plantilla. Y dos, me ha generado este, esta numeración de acá del producto académico y también, ¿no? Que es correspondiente con su día 1, o sea, lo ha generado. Muy bien, entonces, eso es lo primero que debo hacer. Yo antes de entregarle al docente este formato, debo hacer estas actividades de rutina. Luego, ¿qué hago? ¿No? Me dice, ¿cómo es que para la unidad 1? Yo voy a copiar acá. Voy a utilizar un intermedio, yo siempre uso el blog de notas. Entonces, copio esto para que el formato que está embebido dentro del PDF no, no entre aquí al Word, Entonces, copio así, si fuera como texto plano. Entonces, ya está. Lo copio, el resultado del aprendizaje de la unidad. Los temas, igual, entonces me voy al sílabo donde copio y pego, ¿no? Es un copy-paste. Copy-paste, ¿no? O copy-pada en español. Entonces, simplemente lo copio. Y hasta acá estoy utilizando un blog de notas de Windows para que no me jale en este caso lo que se llama el formato, ¿no? He copiado mal, debo hacerlo desde el 1. Desde el 1 estoy copiando. Acá voy a volver a poner. Y aquí ha pasado algo, ¿no? Ha corrido la tabla, ¿no? Entonces, yo le puedo dar un formato especial. En este caso, uno, todo tiene que ser tipo letras en Churrigotic. Y puede ser, generalmente, puedo girar entre 9 y 10 y 11, entonces le pongo 10 para que me entre en una sola, en una sola hoja. luego puedo ir acá a la tabla, diseño de tabla, disposición, en la pestaña aquí y donde, si no me equivoco, dice autoajustar, le puedo poner columna de ancho fijo. Ese es uno. No vuelvo a repetir, si lo hice muy rápido, selecciono toda la tabla con este botón que tengo acá. Voy a activar algo. Voy a activar unas herramientas adicionales para que me ayude en la exposición. ¿Ya? Entonces, aquí, en esta parte, en esta cruceta que me aparece, le puedo hacer clic y ahí me va a activar todo lo correspondiente para poder editar la, en este caso, la, la tabla, ¿no? Me voy a disposición y luego, me voy a este botón dentro del grupo tamaño de celda autoajustar y le pongo ancho de tabla fijo, ¿no? Muy bien. Desactivo la lupa. Entonces, hecho eso ya, ¿qué es lo que pasa? Si yo pongo, ya no es este, ya no cambio el tamaño. Si yo le pongo, por ejemplo, un enlace muy, muy largo, entonces ya no me cambia el ancho de, o el ancho de la, de la celda de la tabla. Eso va a quedar fijo. Otra cosa que tengo que considerar, igual selecciono todo, toda la tabla, haciéndole clic en esta cruceta, me voy aquí, y acá, en saltos, debo estar activado este control de líneas viudas y huérfanas, y este debe estar en check, conservar con el siguiente. Y se agregue espacio 0, 0 y línea única, y listo. Entonces, recordando que, le ponía esto y se iba toda la tabla abajo, ahora voy a copiar nuevamente, haciendo esas modificaciones, y ya no va a pasar eso. ¿Vieron? Entonces ya, está dándose, le estoy dando un buen formato a este, a esto, ¿no? Seguro ustedes han diseñado y les ha pasado eso. Entonces, para quitar eso, ya le he puesto este formato. Entonces, ya tengo todos los temas, y puedo elegir, a continuación, de acuerdo a cómo me detalla, y esto es muy importante, ¿no? Cómo me detalla el sitio. Entonces, vuelvo a la parte de, mi instancia, pues, le hago uno, me dice que es una prueba mixta, evaluación individual, teórico práctica. Entonces, generalmente, eso cae, en lo que es, puede ser una, tal vez una resolución de casos, un ensayo, entrevista, entonces, esto, lo dejan abierto, cuando se ruedan al 12, le preguntan qué tipo de tarea es. Hagamos las veces que sumo docentes, y vamos a leer el resultado de aprendizaje, y dice, que el estudiante será capaz de identificar la correlación entre los procesos del lenguaje y del pensamiento. ¿Qué le permiten comprender el desenvolvimiento humano y social? Una correlación. Proceso de lenguaje y pensamiento. Entonces, se me ocurre que va a ser, como es una correlación, va a haber dos variables, ¿no? Lo que estudiamos, metodología y investigación sabemos, una correlación, son dos variables, ¿no? Y la relación que hay entre ellas, ¿no? Si, por ejemplo, si me alimento bien, puedo crecer más, ¿no? Estatura y alimentación, hay una correlación, sí. En este caso, ¿cuál es la correlación? Lenguaje y pensamiento, ¿no? Entonces, ya previamente los expertos, en el caso de psicología, de procesos cognitivos, han hecho estudios, y ellos sí han determinado que hay una correlación. Entonces, el objetivo aquí sería identificar esa correlación, ¿no? O sea, ya, ya han establecido alguien, ¿no? En el pasado, un psicólogo, ha establecido mediante la investigación, que existe una correlación, que va a lograr aquí el estudiante identificar esa correlación. Quiere decir que va a profundizar y analizar una correlación que le presente al docente. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser un trabajo de investigación, que como es un curso superior, ¿no? Entonces, yo me decantaría y le sugeriría al profe, profe proponga un trabajo de investigación, donde resalte, ¿no? Esa identificación de la correlación entre estos dos. Entre estas dos variables, que será el lenguaje, procesos de lenguaje y pensamiento. Muy bien. Entonces, trabajo de investigación, entonces, como estamos viendo, yo estoy avanzando, y esto ya ha avanzado, lo voy a entregar al docente. Cositas de trabajo. Esta parte que está resaltada, ¿no? Esta parte que está resaltada, ¿no? Esto lo puedo eliminar y cambiar la instrucción. Si es que es de caso grupal, recuérdense que hemos visto acá que es individual, ¿no? Entonces, como es individual, esta instrucción no va a ir, ¿no? Pero si fuera grupal, esta instrucción la debo dejar, ¿no? Entonces, ahí está. Lo he lectura de esto y ya le indico al docente, en mi reunión que tengo con él, cómo manipular esta consigna, ¿no? Entonces, hay dos opciones. Si la consigna es corta, digamos, unas cuantas líneas, y cabe, y se ve bien en esta parte de la tabla, puede ser la consigna del enunciado de lo que va a desarrollar aquí el estudiante, ¿no? Que puede ser, eh, realiza una investigación, investigación, ¿no? Este, voy a quitarle este formato, realiza una investigación sobre la correlación, etcétera, ¿no? Ya le hemos determinado entre el proceso del lenguaje y el pensamiento, ¿no? Y aquí, ¿dónde? Y ahí los ítems que tiene que cumplir. ¿Cuáles serían los ítems? Uno, primero, que identifique, ¿no? Que es un proceso del lenguaje, o sea, que defina que es un proceso del lenguaje, luego que defina que es un pensamiento, luego que establezca la relación, luego que determine cómo se relacionan estos dos. Entonces, ahí pueden ser varias vignetas que el docente, esto va a determinar, Entonces, mi misión es aquí indicar al docente cómo lo, lo debe plasmar, eh, en este producto académico. Muy bien, recursos de aprendizaje obligatorios. Entonces, aquí, yo puedo adelantarme y puedo, por ejemplo, ver, eh, acá hay algunos recursos digitales, tal vez alguno de estos que ya haya puesto el docente, ¿no? Pueda yo aplicarlo acá. ¿No? Pueda aplicarlo. ¿No? Por ejemplo, acá, inteligencia múltiple, solución de problemas, toma decisiones, trastornos del lenguaje. Este tal vez puede, puede ayudar, ¿no? Porque por aquí estamos viendo, eh, procesos del lenguaje, ¿no? De proceso del lenguaje, si alguna de las indicaciones que ha puesto acá el docente, o en la reunión de vistos, que va relacionada con esto, entonces puedo ya autorizar esto, que está dentro de sí, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Entonces, inclusive, en la misma reunión, profe, a ver, busquemos ahora en YouTube, algún tema, y acá le puedes poner. Inclusive, no solamente el recurso, también puede ser, alguna parte de estas lecturas, ¿no? Ya puede ir utilizando. Ya puede ir utilizando. Muy bien, entonces, estas, estas instrucciones pueden ir cambiando de acuerdo a como yo, eh, necesite el producto académico. Entonces, yo le digo, profesor, si a usted le gusta este formato, entonces lo deja, si no, lo cambia, ¿no? Porque algunos docentes dicen, no, que me lo presenten en PDF, ya, entonces yo lo cambio en PDF. No, que me lo presenten en PPT, ¿no? Que hagan una presentación y este archivo de la presentación, que lo suban, ya. Entonces, en vez de doc, yo le pongo acá PPT, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces ya acá estas indicaciones son flexibles, yo le voy a cambiar. Entonces, este es producto académico 1, entonces, este es grupal, ¿no? Entonces no tendría que ir, entonces esto yo lo puedo ir eliminando, le puedo poner producto académico 1, comunidad 1, entonces voy completando lo que tengo que completar, ¿no? Como este es individual, esto se va a quitar. Ya. Entonces, esto es la labor manual que tengo que hacer. Ahora, hemos automatizado, y ahí iba lo que yo he mencionado, porque es el archivo dot.x, ¿no? Con este formato especial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo hacer? Aquí hay unos elementos que me van a ayudar, que me van a ayudar a hacer más rápido mi trabajo. Entonces, me dirijo, voy a poner lupa para que lo vean bien. Lupa. Me voy a dirigir acá a la parte superior, a las cintas de opciones, a insertar, le doy un clic a esta cinta, me dirijo a continuación, a esta parte, al grupo texto, elementos rápidos, y autotexto. Entonces, aquí en autotexto, voy a tener ya unas instrucciones pre-especializadas. Por ejemplo, consideraciones grupal. Si mi producto académico va a ser grupal, voy a seleccionar este grupo de consideraciones. Si mi producto académico va a ser individual, voy a seleccionar este grupo. Entonces, como hemos visto en el ejemplo, el producto académico era individual. Voy a seleccionar este individual, y ya mi grupo de instrucciones, voy a quitar la lupa para ver qué ha pasado. Se ha insertado una tabla, ¿no? Lista, y acá están ya las instrucciones más detalladas para la parte individual. Entonces, profesor, ¿no? Este curso tiene, voy a eliminar la tabla, ¿no? Y voy a hacerla grupal. ¿Cuál es la diferencia con grupal? Entonces, voy a borrar esta parte. Y ahora voy a hacer lo mismo, ¿no? Me voy a insertar, elementos rápidos, punto texto, y ahora elijo consideraciones grupal. ¿Y qué ha pasado? Me genera nuevamente otra tabla, pero esta vez, aquí con las indicaciones de grupal, ¿no? Ahí estamos viendo, estas son las indicaciones de grupal. Entonces, ya le facilita un poquito más, ¿no? Es el trabajo, reduce, ¿no? Entonces, le estamos facilitando eso, estamos haciendo pequeños, grandes cambios para que se los automatice más el trabajo. Entonces, en este caso no voy a utilizar esto, solo motivo de muestra, no voy a eliminar. Y ya está, ¿no? Y entonces, aquí, la segunda parte, ¿no? Ya está editado, esto ya le puedo mandar al profe para que vaya ya trabajando, pero me falta esta segunda parte. Y acá hay una incongruencia, ¿no? ¿Por qué digo incongruencia? Porque si me voy a la quinta parte, el producto académico 1 me está pidiendo una prueba mixta. Y prueba mixta, ustedes saben que su instrumento de evaluación es una lista de cotejo, ¿no? O puede ser una matriz, ¿no? Entonces, yo puedo hacer aquí, de acuerdo a lo que me piden, ¿no? Si es una lista de cotejo, una matriz, tenemos ya implementado, elemento rápido. Y acá tengo, si necesita, el producto académico, por ejemplo, me dice que es una lista de cotejo, acá no tenemos la muestra, ¿no? Pero sí, aquí ya está listo, ¿no? Tenemos una lista de cotejo, que en caso yo le he borrado, ¿no? Por ahí se me fue, me fui, ¿no? Y, y este, eliminé esta rúbrica, voy a eliminarla a propósito. También tengo en elementos rápidos. Entonces, perdón, elementos rápidos, y acá pongo, ¿qué cosa? Rúbrica de evaluación. Y me autogenera la rúbrica, entonces puedo preliminar esto y ya me queda. Entonces, igualmente lo voy a trabajar. Entonces, aquí ya hay elementos de acuerdo a cómo me indica el, en este caso, el sílabo, cómo me indica que está el, el entregable, yo tengo que, eh, editarlo y, eh, ya entregarle el listo al docente para que lo desarrolle. ¿Qué ventajas me da esto? La siguiente, ¿no? Es decir, que al momento ya está limitado, o sea, yo le voy a entregar, o sea, supuestamente ya está listo esto, ¿no? Yo acá tengo una lista de, acá tengo un ejemplo donde tengo una prueba de desarrollo. Voy a copiar, acá tengo un instrumento de evaluación, que es una matriz de consistencia. Voy a copiar. Voy a eliminar esto. Voy a poner esa matriz. A ver, copiamos, le damos, muy bien. Realmente acá, le tengo que cambiar porque en la rúbrica le pongo matriz, ¿no? Matriz de consistencia. Ahora, no se preocupen, en el aula que usted tiene habilitado, hay un archivo que indica cómo elaborar las, los productos académicos, las evaluaciones para una asignatura. Ahí tienen modelos respectivos para cada uno de los instrumentos. No, en este caso, como es una, este, prueba de desarrollo, tocaría una matriz de consistencia, ¿no? Entonces, esta es la muestra. Entonces, así, procedo a guardarlo. Voy a navegar esta parte, la presentación, aquí lo voy a guardar. Voy a poner más opciones, voy a examinar. Me voy a dirigir a esta estructura de carpetas y le pongo producto académico número uno, uno, ¿no? Y es, ¿cuál era el formato? Recordar, producto académico tarea uno, ¿no? Tarea, que es una tarea de investigación y es individual, ¿no? Y lo procedo a guardar. Entonces, puedo cerrar este archivo que esta es mi plantilla, ojo, mi plantilla. Y luego, acá voy a poner lupa. Vamos a ver qué me ha generado con el mismo nombre. Esta es la plantilla y este es el archivo que le puedo mandar al docente. ¿Ya está? Entonces, ahí está. Voy a quitar la lupa. Muy bien. Entonces, aquí está. Entonces, ya está listo. Y este archivo ya sí le puedo mandar al docente para que pueda desarrollar. ¿No? Aquí hay un error. Esto no debe ser grupal. Ahí me despide. Debe ser individual. ¿No? Esto lo tenemos que cambiar. Ya, individual. Así lo guardo. Siempre verifico que esté todo bien. Entonces, todo debe ser congruente a lo que me dice el sílabo. Y una vez hecho eso, guardo. Y este doc, repito, doc. Doc X, este es el archivo que le mando ya al docente para que haga el desarrollo. ¿No? Esto luego de mi reunión ya, profesor, aquí está la platilla y procede al desarrollo. Ventajas, desventajas. Una desventaja es que me va a tomar un poco de tiempo elaborar. Sin embargo, al momento yo ya de cambiar, o sea, quiere decir ya lo he cambiado, lo he editado, le he dado al profesor, esto le limita al profesor a cometer errores. Quiere decir que ya como le traigo el archivo listo para hacer este rollo, entonces el docente que va a hacer va a cometer menos errores porque ya está pauteado para que sea individual, para que sea grupal, ya tiene su instrumento de evaluación debidamente seleccionado, entonces, ¿cuál es la selección? Entonces, ¿qué hace? Simplemente desarrollo. Ya no le damos opción a que se equivoque el docente. Entonces, al momento yo de validar, ya me lo he entregado, realizado, ya el tiempo que he invertido elaborando este archivo, lo gano ya validando porque va a estar listo, va a estar bonito, ya va a estar según las fotos que me pide y como me está solicitando el síguro. Entonces, voy a invertir menos tiempo validando, ¿no? Y voy a invertir ese tiempo que me sobre, entre comillas, para evaluar ya parte más didáctica, que esté bien redactado, que se cumpla o se esté satisfaciendo el resultado de aprendizaje, etc. Entonces, ese es el objetivo aquí. Entonces, esto lo repito con los demás, los demás, los demás, este, productos académicos, ¿no? Entonces, repito, esas mismas opciones y le mando tres platillas al docente. Muy bien. Entonces, ahí tengo una pregunta, a ver, adelante. ¿Alguien levantó la manito? ¿Lo vi? No te escuchamos. Hubo un error, profesor, disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, profesor Gómez. Hubo un error, se marqué de casualidad, disculpe. Ya, ya, perfecto, perfecto, pensé que era una consulta, no te preocupes, muchas gracias. Ya, perfecto, entonces, eso sería, ¿no? Jordan, a ver, adelante. Hola, ¿qué tal? Una consulta, sé bien que en la, como acabas de explicar hace un momento, estas modificaciones, digamos, para la prueba mixta y para la rúbrica de evaluación, tanto también para la prueba de desarrollo, en la plantilla se encuentran las mismas modificaciones, digamos que es el instrumento con el que se va a evaluar en este caso, siendo que, tomando como ejemplo, el desarrollo de análisis de casos en plataforma virtual se va a desarrollar mediante una rúbrica de evaluación, está en la misma plantilla, de acuerdo, solamente está para modificar o digamos para agregar, ¿no? Sí, 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 claro. En el caso de la matriz de consistencia no está en la plantilla, pero es una, es esta, ¿no? Y sí está en el documento que les he mencionado, entonces aquí ustedes lo pueden hacer. La plantilla, la consistencia es esto, ¿no? Número de ítem, el contenido que se elege temático, ¿no? De las unidades y procedimiento que se está evaluando. Ah, perfecto, en todo caso para la... A nivel de dificultad es avanzado y medio y el puntaje. Acá, en el ejemplo que les había mostrado, está completa, es muy sencillo de elaborar, inclusive si el docente no lo elabora, ustedes lo pueden elaborar. Aquí les voy, aquí, acá tengo, ¿no? Le elimino el contenido, pero acá está, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el primer ítem que está evaluando qué contenido es identificación de la necesidad de la organización. ¿Qué evalúa, de acuerdo a este eje temático, el estudiante debe identificar la necesidad de la organización basada en diferentes técnicas de vista. ¿Qué nivel es? Medio. Y como es medio, le da cinco puntos. ¿No? Entonces, y va relacionado, acá si estamos viendo, está pidiendo cuatro ítems, ¿no? Del producto académico. Y acá, directamente, identifica la necesidad de la organización con relación a la seguridad de la información y ciberseguridad. Cinco puntos. ¿No? Y acá también, acá abajo, cinco puntos. ¿No? Entonces, está realizado. Entonces, va en congruencia, esto es lo que le está pidiendo, ¿no? O sea, qué es lo que yo deseo que el estudiante logre. Y si me logra esto, tomando en cuenta este eje temático, voy a tener cinco puntos. Es lo que me dice la matriz de consistencia. Ahora, este archivo que les estoy mencionando, les voy a... Está publicado en el aula virtual. Lo tengo acá. A ver, me permite un minutito, les voy a mostrar. Es... Es... Esas son las evaluaciones, ¿no? Adelante, hay una consulta mientras voy buscando. Y es este. Entonces, ahí está la duda, ¿no? Generalmente, por ejemplo, lo que nos indica, tareas o cosas que son de... de este tipo investigativo, todo, generalmente se evalúan con Rubik. Si es algo, por ejemplo, una exposición, se puede evaluar con una lista de coteo. Si es una prueba mixta, una prueba de desarrollo, se... el instrumento de evaluación es una lista de coteo. Entonces, este documento está publicado, lo tienen ahí disponible, y se pueden ir a cada uno de los apartados, y acá también indica cómo realiza el resultado de aprendizaje, todo, pero si van a un... cada uno de los instrumentos va a haber una explicación, ¿no? Ahí pueden ver, hay modelos, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo voy a ubicar. Ahí está, prueba objetiva, ¿no? Ahí les está explicando y ahí está la matriz, ¿no? Obviamente está un poco cortado porque como aquí está la unidad, es una general, yo le he partido y solamente estoy utilizando conocimientos indicadores, dos niveles nomás y el puntaje, ¿no? Por ejemplo, ahí está ya explicado cómo es que lo llevamos a cabo, ¿no? Ahí está una evaluación. Más abajo está la rúbrica, ¿no? Clave de respuestas, por ejemplo, aquí hay una matriz de evaluación, etcétera, ¿no? Entonces, le pueden dar una lectura si es que tienen dudas más allá, ¿no? O desean hacer cada vez mejor, ¿no? Una mejora continua, denle una lectura a esto, pero les voy a orientar bien, ¿no? Cómo se desarrollan los instrumentos de evaluación. Muy bien. Muy bien. Bueno, eso cerramos el primer tema. Es lo que quería compartirles, espero que les sea de mucha ayuda. Voy a pasar al segundo tema que es guía de aprendizaje. Entonces, les voy a compartir, como les dije, ahora, antes de eso, tipos de evaluación. Para que lo tengan conceptualizado, ¿por qué? Más adelante, en los siguientes días, vamos a tener diversos talleres donde se va a explicar cada una de estas cosas. Entonces, ¿qué me he centrado acá? En esta parte de acá, ¿no? Producto académico, me he centrado acá, ¿no? Producto académico 1, producto académico 2 y producto académico 3. Me he centrado aquí. Entonces, estas son evaluaciones, cada asignatura tiene dos tipos de evaluación, formativas y con calificación. Esto según el sílabo, ¿no? Entonces, con calificación son los productos académicos y la evaluación final. Y las formativas son la evaluación de entrada, las auto-evaluaciones y los foros, ¿no? Entonces, esto no está establecido como hemos visto en nuestra tablita de quinta, ¿no? De la evaluación no está establecido, ¿no? No tiene puntaje, solamente es para requisito, lo que sí está calificado entra como actividades como calificación. Las demás, evaluación de entrada, auto-evaluaciones y foro formativo, son, más que todo, actividades, evaluaciones formativas, que me sirven para que el estudiante se auto-evalúe, que vea cómo está, este, en cierto tema, los foros formativos para ver cómo él interactúa. Por motivos de excepción, porque somos una modalidad, digamos, como docente es buena, todo, y hemos hecho un acuerdo de que, si los estudiantes tienen una nota más de dieciséis en auto-evaluaciones y foro formativo, reciben un puntaje adicional en los productos académicos, ¿no? Eso es solamente motivo de ayuda, pero no tiene una nota directa que entre en producto académico, en nota, como hemos visto en la tabla, ¿no? Solamente son actividades, como digo, en diferencias formativas, quiere decir que el estudiante lo desarrolla para formar el conocimiento. En cambio, las evaluaciones con calificación sí son evaluaciones, son actividades que tiene que hacer el estudiante pro, o sea, que va directamente a su juntaje de promedio final. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Guía de aprendizaje. Bien, entonces, yo he bajado del nuevo formato la guía de aprendizaje, les voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Entonces, muy bien, voy a mostrar una guía de aprendizaje. Igual como he hecho para el producto académico, yo voy a ir completando cada uno de los campos, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta ya es una elaborada, voy a abrir solamente la que es la plantilla. La plantilla es aquí, guía de aprendizaje. Muy bien. Entonces, en mi guía de aprendizaje, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llenar todos estos campos, ¿no? Aquí, el nombre de la asignatura, todo lo que tenga el sílabo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué puedo llenar? La asignatura, ¿no? Entonces, y si yo navego el sílabo, tengo todos esos datos. ¿No? Entonces, si yo pongo acá mi sílabo y acá la guía, puedo ver que tengo las horas teóricas, horas prácticas, 2, 4. Entonces, todos estos datos vienen de aquí, copiando, copiando y acá, pegando, ¿no? Copiando, pegando, copiando, pegando, ¿no? Listo. Entonces, o pongo el nombre del docente, fecha de elaboración, igualmente eso. O sea, mucho cuidado acá, esto debe estar tal cual es el sílabo. Entonces, ya saben de dónde sacó este dato, lo saco de esta tabla, ¿no? Estos son los porcentajes que están en esta parte, ¿no? Entonces, consolidados serían 20%, 25, 20 y 35. Tiempo de estudio, igualmente, ¿de dónde sacó este dato? Saco de aquí. Muy bien, entonces aquí. ¿Y esto de dónde lo saco? Esto lo saco de la sumilla o de la parte de introducción. Ya, eso ya tiene experiencia y ya lo saben, ¿no? Por ejemplo, el primero que es, ¿de qué ser capaz de financiar la asignatura? Lo saco de resultado aprendizaje, ¿no? Como estudiante seré capaz de, y copio esto, yo siempre utilizo mi intermedio del blog de notas, ¿sí? Lo pongo acá. Muy bien. ¿Qué aprenderé la asignatura? Se refiere a los contenidos, ¿no? Este contenido lo copio, lo pego acá. ¿Qué capacidad desarrollaré? Acá dice la capacidad. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel intermedio las dos competencias específicas aquí. Y luego, ¿qué importancia de la asignatura? La importancia está acá. Su relevancia reside en que permite analizar cómo puede influir los procesos cognitivos superiores, etcétera, etcétera. Eso lo copio acá. Entonces, mi trabajo va a ser igual como en el producto académico y asegurarme que entregarle al docente lo más avanzado posible está ahí. Entonces, aquí, ¿qué puedo hacer? Ponerle el nombre del docente. Lo demás, no, ¿no? Eso ya le indico en la reunión que tenga de coordinación con el docente cómo llenar. Luego, unidad, ¿no? Acá sí. Elemento motivador. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a llenar estas partes. Por ejemplo, elemento motivador, ya saben que es un video que abre la unidad con las características que toca de manera interrojectoria el tema, estimula, hace un conflicto cognitivo al estudiante para que genere interés en el desarrollo de la unidad. Que, por lo general, ponemos un video de YouTube. Que también puede ser un podcast, puede ser un diagrama, una infografía, todo lo que nos indica aquí. Muy bien. El resultado de aprendizaje. Vamos a hacer este ejercicio y les voy a enseñar algo nuevo que les va a ayudar bastante. Ya, entonces voy a copiar mi resultado de aprendizaje. Acá. Esto acá. Serás capaz, respetando ese tiempo gramatical, siempre, serás capaz de describir. Ya, listo. Voy a hacer acá algo interesante. Ya, algo que espero que me funcione porque ahorita el herramiento no está, creo, está fallando un poco, pero les voy a decir cómo, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a hacer algo. Voy a agarrar mi sílabo y voy a generar en la primera unidad las palabras clave. Ya, voy a utilizar un blog de notas para ello. Entonces, aquí, el título de esta primera unidad es lenguaje y pensamiento. Entonces, las palabras clave voy a hacer lo siguiente. Lenguaje, lenguaje, pensamiento. Recuerden que le estoy haciendo esto, le estoy enseñando cosas nuevas. No, ya hemos tenido talleres anteriores, no voy a repetir lo que ya estamos avanzando. Para todo lo demás, forma y todo, ya tenemos en aula virtual el material que por favor consúmanlo, vean cómo se elabora, cómo se hace. Ya, entonces, aquí voy a hacer cosas nuevas para que sea muy, muy, muy interesante. Ya. Luego, ¿qué más? Voy a generar palabras clave de esta unidad. Identificar la clave, ya, correlación va a ser otra, palabras clave. Proceso de lenguaje también. Pensamiento, ya está. Ya. Desenvolvimiento, ¿no? Es otra. Humano, humano, el otro va a ser social, naturaleza, lenguaje, comprensión, producción, lenguaje. Voy a generar un poquito de paciencia, me estoy demorando haciendo esto, pero hay un, hay un, hay un, hay un motivo fuerte por lo que le estoy dando tiempo. Ya no, no es impaciente, contexto social, por ejemplo, trastornos de lenguaje, trastornos de lenguaje, trastornos de pensamiento. Ya, hasta ahí no más, ¿ya? Para no ser la humanidad. Ya, ¿cómo debo generar? Igual, debería poner disarquia, disglosia, etcétera, las afasias, pero por motivo de tiempo lo voy a dejar ahí, ¿no? Debo incluir también eso. Entonces, me voy a mi formato y acá en, para palabras clave, voy a hacer lo siguiente, voy a poner esto, voy a hacerlo profesional, ¿no? Lo voy a ordenar en orden alfabético. Yo siempre, como tengo mi teclado en inglés, me convierte esto en inglés, pero lo voy a poner en español, en perú, que es nuestro idioma. Y voy a hacer lo siguiente, voy a generar mis palabras clave, ¿ya? Entonces, es así, y este no, eh, y tiene buen nivel porque lo estamos haciendo con orden alfabético, todo, ¿no? O sea, ya bastante avanzado nuestro nivel. Aquí está mal escrito trastorno, trastornos, trastornos, ya. Listo, tenemos esto y lo pongo en cursiva y ya queda listo, ¿no? Ahora, les voy a presentar una herramienta y muy atentos acá, si se están durmiendo, por favor, despiértense. Ya le he preparado una herramienta es Chat OpenEI o le dicen ChatGPT que me va a ayudar que me va a ayudar a generar automáticamente con inteligencia artificial las introducciones de las unidades. Muy bien, entonces voy a hacer lo siguiente, yo ya previamente me he creado una cuenta acá, vean YouTube, hay un montón de contenido para usar esta herramienta, ChatGPT, ¿no? Entonces voy a acertar ese paso, yo ya he creado mi cuenta con mi correo electrónico y todo y he configurado simplemente diciéndole, ya lo están viendo acá, ya he hablado con este chat inteligente y le he dicho que previamente me ha, que hable español, ¿no? y que me ayude a redactar una introducción y me está preguntando acá cómo puedo ayudarte, ¿no? Entonces yo voy a agarrar, le voy a decir, necesito redactar, ojo, acá tengo que escribir muy bien con, sin falta de ortografía y bien redactado, ¿no? Redactar una introducción de un curso de universidad. Tiene como nombre No me equivoco, me olvido. Me olvido esto. ¿Eso es cognitivo dos superiores? Es de psicología, es de la carrera, ¿no? Carrera universitaria de psicología pertenece al, digamos, no sé, pero le voy a poner, creo que es quinto ciclo, creo, y este, usar, ya apunto, usar las siguientes palabras clave. Aquí, me sirven bastante estas palabras clave que he generado, inclusive en un orden alfabético, voy a copiarlas, copio las palabras clave, las pego en mi herramienta, listo, y le doy enter, a ver qué va a pasar. Vamos a esperar, bueno, estos días me hice, antes de esto, me han mandado un mensaje que está un poco saturado porque un montón de gente lo está utilizando, entonces, vamos a esperar a que genere este, el escrito mientras vamos avanzando, lo dejo pensando, ¿ya? Porque acá si es una inteligencia artificial, el término pensar está bien usado. Muy bien, entonces, volvamos aquí, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a ir completando la mayor parte de cosas y pedidas. Entonces, mientras va cargando mi introducción, yo voy a jugarle acá cómo hacer el tiempo de dedicación que muchas veces nos equivocamos. Muy bien, entonces aquí voy a medir, mi primera unidad tiene 24 horas, ¿no? Entonces, 24 horas se va a concentrar la mayor parte del tiempo, casi 80% del tiempo en la actividad durante. Entonces, si tengo 24 horas y yo tengo dos semanas de clases, 12 horas van a ir a la primera semana y 12 horas van a ir a la segunda semana. Entonces, como 12 horas van a ir a la primera semana, yo voy a ir jugando con durante, por ejemplo, 8 horas y el resto, ¿no? 4 horas repartido en lo demás, ¿no? Hasta inclusive hay mucho, ¿no? 8, puede ser 10, ¿no? Muy poco le estoy dando. 10, acá, 10, no, creo que 8, 8, 8 más bien con 24, porque acá puede ser 8, 2 horas para el inicio, 8, 9, 10, una hora para desarrollar y realizar el sílabo que es la evaluación de entradas y acá abajo una hora para la finalización de las actividades. Entonces, sumamos, tenemos 2 horas más 8, perdón, 1 más 2 horas, 3 horas, más 8 horas, 11 horas, más 1 hora, 12 horas, completamos, correcto. Entonces, ya como lo he completado, lo he hecho bien, copio y me voy acá, pego y ya tengo las 24 horas semanales que me, las 24 horas que me piden, ¿no? Las 24 horas de la unidad que me está pidiendo acá. Entonces, esto, hágalo en la reunión con el docente y siempre manéjense en este caso distribución de horas. Aquí hay un error, lo hice mal, el durante debe ser 8 horas, 8 horas. ¿Por qué? ¿Por qué fue el error copio y pegué ahí? Fue un error mío porque la primera semana es atípica porque tiene esta actividad que es antes de iniciar la unidad de aprendizaje, cosa que la semana 2 y en adelante no la tiene. Entonces, aquí lo voy a cambiar, esto sería 8 más 2, 10, y la última puede ser una hora acá y una hora para, esto ya no es, entonces se autogénero, no debería ir, eliminar y ahora sí. Vamos a sumar, a ver, 2 más 8, 10, más 1, ya, entonces le puedo subir acá en vez de 2 horas, aquí 2 horas, 2 horas, o le puedo subir acá mejor 9 horas acá, ya lo juegan con el docente, generalmente yo me muevo acá y acá 2 horas, ¿no? Porque ya acá hay una autoevaluación y esto a veces hay 2, 3 intentos, entonces ya justifica que se haga 2 horas, entonces ahora sí, 2 horas más 8, 10, más 2, 12, ¿no? Entonces ya hemos completado y sumando semana 1 más semana 2, entonces, ¿qué va a pasar? Va a suceder que voy a tener completo las 12, entonces, el siguiente ya puedo hacer como lo quito copype, lo puedo hacer, pegar, me voy a la siguiente semana, pegar y así ya puedo generar todo, entonces yo le dejo listo todo el panorama al docente. Muy bien, vamos a ver si ya se generó la ya, hay un error, vamos a copiar esto, porque, como les dije, a ver, vamos a hacer nuevo chat, hola, a ver, ayúdame a redactar una introducción, ayúdame, ya, como les dije, y ya, está muy saturado, me voy a volver a pegar y le pongo esto, y ahora sí, le dejamos, ahí está, lo dejamos pensando y sigamos con nuestra guía de aprendizaje, ahora sí está funcionando, les digo, está muy saturado, mucha gente averigó esta herramienta y la está utilizando masivamente, entonces nosotros también la podemos utilizar, listo, entonces, ¿qué más te voy a hacer? Indicar al docente, yo puedo hacer aquí la repartición del contenido, como son dos semanas de clase, puedo hacer a ojo de buen cubero, llevar cuatro al principio y luego tres para la segunda semana, entonces esto, discútanlo con el docente y lo van llenando, entonces el propósito de la semana le explicas todo lo que es aquí, cómo llenar con la taxonomía de Bloom, recuerden, verbo más el eje temático más el complemento, ¿qué más? Ya bueno, conocen la lectura obligatoria, les voy a enseñar cómo debe quedar para que vean, acá ya había abierto una guía de aprendizaje, entonces, cómo debe quedar, voy a ir a esa parte, les debe quedar así, ¿no? Bueno, una introducción, que es un párrafo, un gráfico, y si es obtenido de alguna parte, siempre la fuente, ¿no? el resultado de aprendizaje, la palabra clave, ¿no? y ya les dije, un verbo, el eje temático y el contexto, ¿no? ¿Listo? los ejes temáticos, la repartición de horas y los formatos, ¿no? este, los recursos, en este caso es un video y su enlace de YouTube, igualmente acá tenemos una lectura del chat de información, por eso no tiene enlace, acá sí, ¿no? que también hay una lectura y una segunda lectura con su título, las páginas y el enlace. Una vez hecho eso, recordarán que aquí a debajo tengo que hacer la respectiva referencia, ¿no? ya vamos a ver a paciente con mi persona, creo, dentro de unas semanas, lo vamos a ver cómo hacer esa referencia. Luego, también, ¿qué debo hacer? tengo que hacer el foro, ¿no? el foro es una pregunta que genere debate y acompañado con el foro un recurso, ¿no? que puede ser utilizamos de cajón, ¿no? una, un video, ¿no? respectivo, que me explica esta pregunta del foro. Muy bien, vamos a ver si ya terminó nuestro chat. ¿Ya está? Ahora lo vamos a pasar, ya tengo un párrafo, entonces ya puedo entregarle inclusive avanzado al profe y su trabajo. Entonces me voy acá a lo que es introducción, ¿no? Y le pongo esta introducción, ¿no? Bueno, voy a blanquear, por eso utilizo aquí. Y puedo, o sea, aquí ahorita está muy corta, ¿no? Le puedo indicar al mismo chat GTP que sea tres párrafos, que en el primer párrafo me indique X cosa y todo eso. Entonces ya puedo tener esto avanzado, ya tengo una ventaja, ¿no? Bienvenidos al curso de proceso cognitivo 2 de la Cámara de Nortear y Psicología. Este curso está diseñado para explorar el proceso cognitivo de vivir en el ritmo, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos bloqueo, entonces esto nos va a ayudar perfectamente a ampliarlo, ¿no? Esto lo podemos hacer en lugar de ser un párrafo, lo podemos generar dos párrafos, mejorar, incluir más cosas. Inclusive, el profesor le entrego esto, mejorelo, cámbielo, y etcétera. Entonces le ayuda bastante al docente a hacer el trabajo. Entonces, nuevamente les voy a copiar acá en la ventanita hecha para que tengan la herramienta. Entonces, ajúntenlo en una de sus herramientas para su trabajo, ¿no? Entonces, siempre haciendo uso ético, ¿no? Porque, por favor, no utilizar para hacer sus tareas, ¿no? Entonces, en este caso sí es un uso ético porque muchos de los profes me dicen, hazlo tú. Entonces, yo a veces no tengo ni idea de qué es la asignatura, le presento esto, y hay un intercambio ahí de ideas, ya sale la introducción y nos ayuda en el tiempo. Ahí sí es un uso ético de este tipo de material, ¿no? Le pego en unidad 2, debió hacer sido en unidad 1. Muy bien, entonces, ya para ir cerrando, me quedo un minuto, me voy a pasar dos o tres minutos, le voy a pedir a César para cerrar el último tema. Esto acá debería ir. Y yo, así igual, como hice en el producto académico, este archivo, yo le voy a entregar al docente y ya avanzado, ¿no? Para que simplemente se siente y qué es lo que debe hacer el docente, simplemente desarrollar lo que tenga que desarrollar, pero ya más que todo contenido, ¿no? Darle tiempo para que su parte didáctica lo desarrolle mucho mejor el docente. Ya, para finalizar, necesito aquí esto, ¿no? Entonces, ¿qué me está pidiendo este nuevo, o este kit actualizado? Que esta actividad, ¿no? del foro, una vez que ya está realizada en mi respectiva guía de aprendizaje, abra, dentro del kit, tengo un archivo que dice platilla foro formativo y simplemente ¿qué es lo que debo hacer? Llevarlo, ¿no? Llevarlo acá, tema o asunto, recurso de aprendizaje, descripción de actividad, aquí pegar, ¿no? Entonces, pegar, copiar y pegar lo que tenga que llevar, ¿no? En este caso voy a hacer que esto ya lo ha hecho el docente, entonces voy a copiar esta pregunta, voy a utilizar mi blog de notas, es una de mis herramientas favoritas, ayuda un montón, si lo llevo a este formato, descripción, ¿no? Acá le pongo participar del foro, le puedo poner aquí a negrito, ya tengo mi pregunta, acá defino el tema, ¿no? entrega de valor del proceso de software, ¿no? Lo puedo sacar desde la misma pregunta, ¿no? Recurso de aprendizaje, obviamente va a ser este video de acá, lo puedo pasar incluso a APA, ¿no? Le recomendaría mejor que lo pasen a APA, APA 7, y listo, ¿no? Bueno, y acá indicando el foro 2, siempre dándole una lectura y si tengo que cambiar algo, lo cambio, ¿no? Entonces, este era procesos de software, ¿no? Lo cambio. Entonces, todo lo cambio, lo guardo y ya está. Entonces, ¿cuántos foros debo generar yo? Debo generar 4 foros, ¿no? Para toda la asignatura en distancia. Entonces, voy a tener en mi kit entregable 4 de estos formatos generados. Y bueno, si en caso la actividad no sea tanto de preguntas sino como una tarea, y acá yo modifico el texto tal cual me lo entrega el formato de la guía. Y acá lo tengo. Entonces, acá, como verán, esta parte verde y acá el enunciado dice participa del foro o desarrolla ejercicios. Puede ser el planteamiento de un ejercicio, yo borro lo que es foro formativo y dejo la relación que dice participa del desarrollo y ejercicio haciendo uso de recursos innovadores, simuladores, o sea, cambio un poco esta relación de acuerdo a como me pide y aquí le pongo la actividad. Entonces, generalmente siempre va a ser un foro, pero si es una tarea lo cambio, ¿no? Esto es más que todo para asignaturas de tipo operativo, matemática, todo, que se lleva a cabo. Entonces, yo puedo hacer este cambio en esta parte para que según cómo se necesita la naturaleza asignatura, lo cambie y se ha cambiado para que se adapte a lo que requiere el docente para con su asignatura. Listo. Entonces, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta de mi parte. He cubierto todo lo que me han pedido. Entonces, hagan lo que les he indicado. Llenen la mayor cantidad de información que tengan en su respectiva guía y así ya llenada le hacen la entrega al docente para que puedan desarrollar. Muy bien, entonces, me gustaría escucharlos, a ver si hay alguna pregunta, qué les pareció esta herramienta. ¿No? Si les va a ayudar, entonces aplíquenla, por favor. Entonces, en rondas de preguntas y si no hay preguntas, entonces le doy pase a CECITA, ¿no? Que le he pedido tres o cuatro minutos justo hasta el filo del tiempo. Adelante Andrés, lo escuchamos. Sí, tenía una pregunta, buenas noches, disculpe, respecto a lo que es el tema de las plantillas que usted está trabajando, si después de guardarlas, ¿se guardan en automático con la extensión .doc o se tiene que guardar específicamente con la extensión que quiera el docente? Ya, buena pregunta. Cuando tú utilizas, hay dos, dos plantillas que tienen ahorita .doc, D-O-T-X. Son los productos académicos y auto-evaluaciones. Ahorita esos, los dos tienen. Entonces, cuando tú abres el archivo, se va a mostrar el formato plantilla, por ejemplo, así. Este, fíjense, ya, cualquier cosa que vamos a poner. Esto, entonces, al momento de que tú trabajes este doc y al momento que tú le des Wordar, automáticamente se va a convertir. Aquí te está anunciando que va a cambiar el tipo de archivo. Entonces, automáticamente, el nombre de archivo, lo ruteas, le das la carpeta donde lo quieres guardar y automáticamente se va a guardar con la extensión ya normal que conocemos .docx con C, ¿no? Entonces, va a ser automático. Ya no lo tienes que detallar. Ok, gracias. Muy bien. No sé si habrá más preguntas. Muy bien. Gracias, Brian. Todo claro. Entonces, agradezco la participación de todos. Espero que os haya querido darle más lo que ya conocen ustedes, más herramientas, más cosas, más estilos que nosotros practicamos para que cada vez les sea más fácil llevar a cabo el diseño instruccional. Entonces, a nombre de la Dirección de Tecnologías Digitales agradezco su tiempo y doy pase a mi compañero César Gutiérrez para que inicie con el siguiente tema. Muchas gracias. Muy buenas noches, por favor, confirme si me logran escuchar correctamente. Sí, César, se te escucha correctamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Ok. Muchísimas gracias también, Paul, con respecto a nuestro proceso de inducción. Ok. A ver, comparto la pantalla. Ok. 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 Perfecto. Listo. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Quien le habla es César Gutiérrez, parte del área de Dirección de Tecnologías Digitales para la Educación. Funjo como virtualizador de contenidos con respecto para las modalidades semipresencial, presencial y distancia. A ver, les comento, de acuerdo a nuestra estructura, nuestro cronograma de inducción programada para el día de hoy, ya hemos tenido específicamente en hace unos minutos la participación de Paul con respecto a la modalidad semi, perdón, la modalidad distancia. ¿No? Ahora, lo que vamos a trabajar es conmigo para la modalidad semipresencial. ¿De acuerdo? La idea, la idea, yo me pongo en caso de ustedes que el volumen de información con respecto de herramientas, plantillas, formatos, ¿no? Que es un común denominador con respecto a estos términos que vamos a ir utilizando y utilizamos hasta el día de hoy, es bastante extenso. Incluso para algunos que justamente estoy viendo que son parte del equipo de diseñadores instruccionales. Entonces, la idea de este momento es de que esté claro en forma primigenia con mi persona es diferenciar, ¿no? Desde las carpetas, desde las plantillas y el formato. ¿No? Voy a tener en cuenta, he estado justamente detallado con la exposición de Paul muy específico, ¿de acuerdo? Justamente voy a citar momentos de lo que comentaba Paul con la única intención de que este momento que hablemos de la modalidad semipresencial utilicemos la información que de la estructura o casos que se ha comentado ya en la en esta exposición hace unos minutos. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Empecemos por ahí, por favor. Justamente se les pide estar bastante atentos a estos talleres de acuerdo de nominación de talleres porque justamente en el proceso de desarrollo de los recursos de las asignaturas cada asignatura que nos van a asignar a construir van a tener una naturaleza. Lo primero, ¿no? Lo primero que va a venir es de qué modalidad es. Entonces, desde aquí dimensionamos nuestro trabajo. Entonces, por ahí cito la importancia de hacer estos talleres separando. Recordemos que van a haber particularidades similares entre una y otra modalidad. Más que en las plantillas incluso en los recursos. Pero debemos tener muy bien en claro esto porque nuestros docentes, expertos, creadores de contenido también tienen que tener claro ello. Muchos de nuestros docentes ya son parte del estado de la universidad, pero incluso algunos docentes son nuevos. Entonces, ahí he visto de que si el diseñador instruccional no tiene claro cuál es la estructura, plantillas de los formatos, nuestro docente, pónganse en su caso también ustedes, ¿no? Se lo confundimos y he visto casos en el cual el docente construye un recurso y resulta que, uy, no era esa plantilla, era la otra. Entonces, ahí genera algunos conflictos incluso, ¿no? Hasta inconvenientes por el tiempo de desarrollo de los docentes, incluso también de ustedes, ¿no? De nosotros los diseñadores. Entonces, por favor, antes de empezar a hablar de los formatos, plantillas, etcétera, quería hacer hincapié en este tema. ¿Sí? Perfecto. Les pido, por favor, estar atentos porque voy a ir haciendo preguntas y te pido que me respondas en el proceso. ¿Ya? Por favor. Listo. Entonces, tenemos la modalidad semipresencial, conocida antes también en la universidad como gente que trabaja. Recuerden que voy a hacer hincapié de esto porque los docentes, ¿no? Con los docentes que vamos a ir trabajando siempre van sacando o comentando, consultando estos temas. Por ahí un docente te va a decir, ¿no? Ah, esto es modalidad semipresencial que antes se llamaba gente que trabaja o yo le conozco de esa manera. Uy, profesor, disculpe, yo no lo sabía o creo que sí. Desde ahí genera ya un clima no tan convencido en el proceso. ¿Sí? Entonces, la modalidad semipresencial también conocida como gente que trabaja en la universidad continental. ¿Sí? Perfecto. Continuemos. La idea del trabajo del día de hoy en estos puntos, un segundo, por favor, es esta estructura, ¿no? Vamos a ver el sistema de evaluación, tipos de evaluación, guías de aprendizaje y hoja de calendarización. Se van a dar cuenta que acá, a comparación de la sesión anterior o del taller anterior, trabajó muy bien detallado con Paul, agrega algo de hoja de calendarización. Ojo, es una particularidad de la modalidad semipresencial. Continuemos, entonces, nos vamos con la primera, el primer item de sistema de evaluación. Te comentaba de que quiero iniciar o realizar este taller con la intención de que tú ya empieces a experimentar. Estoy seguro que esto lo conocen muchos de ustedes que ya han sido parte del staff de diseñadores, pero también me voy con respecto a algunos que son nuevos, ¿no? acompañándose en este proceso. Entonces, primero, para hablar del sistema de evaluación de la modalidad semipresencial, recordemos que todos nos vamos a guiar al contenido, plantillas y carpetas que están en nuestro famoso kit optimizado 2023. Recuerden que, bueno, en este caso he visto casos también y me ha pasado, por eso se los comento, de que si yo no utilizo la carpeta que nos han compartido, puedo cometer algunos errores con respecto a las nuevas actualizaciones de algunas plantillas. Entonces, por ejemplo, si alguno ha estado utilizando plantillas anteriores, por ahí puede generar alguna confusión a nuestros docentes también. Y también hacer hincapié esto a los docentes. Algunos docentes dicen, ya, utilizo lo que yo estoy trabajando. No, tratar de comentar de que la idea es trabajar con los recursos, las plantillas que ciclo a ciclo, año a año, proceso de diseño vamos actualizando. Como muy bien lo ha comentado, lo ha detallado específicamente Paul, ¿no? Entonces, ojo por favor, entonces desde ahí nos vamos a basar específicamente a la carpeta de semi-presencial. Y dentro de semi-presencial se van a percatar que tenemos tres carpetas diferentes. Blended, presencial y virtual. Es de ahí. Entonces, miren, que hablar del sistema de evaluación va a tener una relación directa a qué tipo de carpeta vamos a trabajar. Por favor, me gustaría escucharlos, algunos diseñadores que ya tienen con nosotros algún proceso de desarrollo. ¿cuál es la diferencia de estos tres tipos de asignaturas? Tipo blended, tipo presencial y tipo virtual, que lo hemos escuchado también en la exposición de Paul. A ver, no sé, no se peleen para participar. Los escuchamos. y esto es una particularidad con respecto a la modalidad semi-presencial. A ver, queridos amigos, por favor, los quiero escuchar. ¿Cuál es la diferencia de blended, semi-presencial y virtual? los diferentes tipos de asignatura dentro de la modalidad semi-presencial. A ver. Buenas noches, soy Jesús Figueroa. El blended creo que es la combinación de lo que es este, el trabajo remoto o asincrónico con el sincrónico que sería presencial. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Sí, correcto, perfecto. ¿Alguien más, por favor? Ahorita para hacer una réplica. A ver, recuerden que la denominación de esta actividad, señores, es un taller, la participación de ustedes. No es una perorata, ¿no? No es una una exposición de contenidos. Vamos, vamos. La idea es que justamente hago estas preguntas porque nuestros docentes van a realizar estas preguntas y a veces me deja un ratito profesor, voy a consultar. El profesor está con su tiempo limitado, recordemos, y tenemos que estar bien claro nosotros lo que vamos a acompañar en estos procesos. Jesús detalló muy bien explícito, ahorita hacemos una pequeña réplica de su comentario, ¿no? De blended y de presencial. Bueno, a ver, con la única intención de no dilatar mucho el tiempo de nuestra sesión, por favor, les pediría de que, como les dije, la naturaleza de estas sesiones son la participación de ustedes, por favor, y como les mencionaba, he tenido la experiencia de tener estos casos a consultas de los docentes y cuando no lo tenemos claro nosotros no vamos a saber qué plantilla utilizar, qué responderle y nos va a causar hasta incluso dificultades en nuestro propio trabajo, por eso lo hacía, ¿sí? Entonces, especificamos, nos vamos con las asignaturas tipo blended. Recordemos que estamos en una modalidad semipresencial, por su naturaleza esta modalidad semipresencial es una asignatura, perdón, es una modalidad que se desarrolla los fines de semana en algunos casos, ¿no? En algunos casos. En este caso tiene la naturaleza de actividades síncronas y asíncronas presenciales y virtuales llamadas. Ese término se va detallando, especificando mucho más en este tipo de asignatura. Recordemos ese término, ¿no? Tipo de asignatura blended. Son asignaturas que va a tener la conjunción de estos dos tipos de formato delitado de una asignatura que viene a ser horas o actividades síncronas, ¿de acuerdo? Online, tiempo real, face to face, etcétera. y también el trabajo en paralelo con las actividades asíncronas, ¿sí? Que van a ser a través de un método, por ejemplo, del flip-esclarrum, ¿no? Contenido que ya se les comparte a los estudiantes por algún medio, en este caso nuestras aulas virtuales, y el estudiante va revisando, ¿no? Términos en el proceso de desarrollo, enseñanza, aprendizaje, pedagogía y andragogía, ¿no? Entonces, muy bien, Jesús, muchísimas gracias, bastante claro de que es la conjunción de estas actividades síncronas y asíncronas. Segundo, asignaturas tipo presencial son asignaturas que van a por su naturaleza, ojo, por la carrera, por el tipo de asignatura, ejes temáticos, va a tener su desarrollo 100% presencial. Se va a desarrollar en su desarrollo, en unas actividades físicas si queremos deserlas, ¿sí? Pero recuerda que siempre también en todos estos tipos de asignaturas siempre hay un apoyo, un, una cantidad de recursos que también enriquecen la asignatura, que siempre todas van a tener recursos virtuales, ¿no? Y por último, las asignaturas de la modalidad semi presencial tipo virtual. Las asignaturas tipo virtual son asignaturas que se van a desarrollar de manera asíncrona, en este caso 100%, pero tomando en cuenta que va a tener horas o actividades del trabajo directo con el docente, incluso en sesiones virtuales, ¿no? Solamente el medio va cambiando. Perfecto. Entonces, como les comentaba, tenemos que tener bastante claro esta estructura, ¿no? Nos encontramos, o vamos a conversar un poco sobre la modalidad semi presencial y el tipo de asignaturas tipo blended, tipo presencial y tipo virtual. Entonces, con esta aclaración, ahora sí podemos avanzar sobre el sistema de evaluación. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Por favor, o todo claro, me gustaría escucharlos, escucharlas, bastante claro, sobre los tipos de asignatura que se han teniendo. Perfecto, Jordan, gracias. Listo. ¿Dónde se detalla el sistema de evaluación? Entonces, nosotros, en nuestro proceso de construcción de contenidos de diseño, en el proceso de diseño de diseño de instrucción, perdón, diseño instruccional y apoyo, acompañamiento de nuestros docentes, nos van a compartir un sílabo, recuerden que es el documento principal, primigenio, que nos va a ayudar a construir todo el bagaje y abanico de recursos. Entonces, siempre, siempre, cuando nos van a asignar nuestras asignaturas, nos van a compartir un documento principal, que es el sílabo. Dentro del sílabo, vamos a tener un apartado denominado evaluación, en el cual se va a estructurar cuál es el sistema de evaluación que tiene cada asignatura. Se van a dar cuenta de que acabo de resaltar o he resaltado en este slide, miren, menciona, ¿ve? Modalidad semipresencial y acá está el tipo, tipo Blender. A ver, César, una consulta, ¿quiere decir que la evaluación va a diferir por cada modalidad? Sí, va a ser diferente. Y dentro de cada modalidad va a diferir por el tipo de asignatura? También. Entonces, por eso la importancia de tener bastante claro este tema. A ver, César, un ejemplo. Si nos vamos, por ejemplo, acá te tengo listo, tres sílabos diferentes. Voy a acercarme un poco más. Un primer sílabo, todos estos sílabos, recordemos que nuestros sílabos siempre están construidos integralmente para las tres modalidades, dependiendo, algunas incluso solamente trabajan con dos modalidades, dependiendo de las asignaturas y sus planes académicos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Estamos en la asignatura Comercio Exterior y Aduanas. Nos vamos dirigiendo hacia abajo y nos percatamos de que aquí encontramos evaluación. Y miren, en evaluación tenemos modalidad presencial. Ah, miren, la modalidad presencial. También tenemos en esta asignatura se va a dictar o está programado que también se dicta en una modalidad semipresencial, lo que nos interesa, ¿no? El día de hoy. Y también tenemos esta asignatura para la modalidad a distancia, lo que muy bien detalladamente ya Paul lo ha detallado en su taller hace unos minutitos. Entonces, miren, aquí, he extraído esta información y la he llevado justamente en esta diapositiva en este slide. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser o cuál es la diferencia con respecto a la modalidad a distancia? Uno, se van a percatar que la estructura justamente del sistema de evaluación ha cambiado. para hacerlo bastante didáctico. Si nos vamos a la asignatura acá, miren, para la modalidad de distancia, en el consolidado uno, ¿cuántas actividades evaluativas se toman? A ver, por favor, respóndame. ¿Cuántas evaluaciones se toman? o actividades si queremos decirlo, en el consolidado uno. ¿Cuántas? A ver, Jordan, te le pase. No, ¿no te escuchamos, Jordan? Se me escucha ahora. Ahora sí, fuerte y claro. Ah, bueno, referente a tu pregunta, en el consolidado uno de la modalidad se está llevando solamente un instrumento, en este caso, que es el rubrica de evaluación para el consolidado uno, en este caso se basa en la unidad uno. Perfecto, seguimos contigo, Jordan, entonces, por favor, si nos dirigimos a, mira, para todos, ¿no? Si nos dirigimos al sistema de evaluación para la modalidad semipresencial, nos damos cuenta que el consolidado uno, ¿cuántos tipos de entregables o instrumentos de evaluación tenemos? En este caso hay dos, porque, como has mencionado hace un momento, se compone de, me parece, alrededor de ocho semanas para el tema de la semipresencialidad, se están viendo para el consolidado uno, hay dos actividades, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, perfecto, Jordan, muchísimas gracias, ok, entonces, miren, desde aquí ya se va dando la diferencia, entonces, quiere decir que a la hora de construir nosotros los recursos o guiar, apoyar a los, a los docentes, vamos a tener en cuenta que para la modalidad semipresencial, tanto para el consolidado uno y el consolidado dos, se tienen que construir dos tipos de actividades o entregables, que en su denominación lo tenemos como instrumentos de evaluación, el primero llamado actividades virtuales que vienen a ser o van a ser específicamente las auto evaluaciones, ¿qué son las auto evaluaciones? no te preocupes, ya vamos a tener de acá a una semana un taller bastante rápido como ahora que te va a detallar sobre las auto evaluaciones, pero voy a citar justamente lo que te pidió Paul hace unos minutos en su taller, te dijo tomen apuntes, anoten, entonces nuestros docentes cuando vas a construir los recursos te va a decir ¿y qué cosas son las actividades virtuales? ¿qué es lo que debo construir? con las actividades virtuales son las famosas auto evaluaciones, ¿sí? y con un segundo entregable o segundo instrumento de evaluación ya tenemos las actividades de acuerdo lo que muy bien Paul ya nos ha ido comentando, por ejemplo en esta asignatura para el consolidado 1 para la semana 1 a la 3 tenemos una rúbrica de evaluación segundo recurso a construir el mismo sistema la misma estructura va a ser para el consolidado 2 una actividad virtual que esto va a ser las auto evaluaciones y como un segundo entregable para el consolidado 2 va a tener una rúbrica que ahorita vamos a detallar e incluso los pesos van cambiando por ahí algún docente por ejemplo puede preguntarnos ¿no? ¿y cuál es el peso de cada uno? ¿no? ¿cuál va a ser la diferencia? en nuestros sílabos está detallado los pesos de cada una de esas actividades esto es justamente hacemos un pequeño repaso sobre los sistemas de evaluación ¿sí? perfecto si nosotros le damos un vistazo a nuestro sílabo de nuestro sistema de evaluación para la modalidad a distancia ¿no? que vamos a tener bastante claro miren que los pesos cambian ¿sí? los pesos cambian entonces ojo con ello por favor ¿sí? por eso quería justamente hablar tenerlo bastante claro cuál es la diferencia entre esta modalidad a distancia y nuestra modalidad semi-presencial y muy bien detallado en nuestros sílabos ¿sí? por ejemplo si nos vamos a otro a otro curso a ver a otra asignatura César igual ¿no? por ejemplo presencial lo dejamos a un lado miren esta asignatura tiene una modalidad ¿de qué tipo? virtual ¿de acuerdo? y miren César me estoy dando cuenta que estás en una modalidad semi-presencial pero tipo virtual ¿y cuál es la característica de las asignaturas tipo virtual? ¿quién me dice por favor? a ver ahorita César a ver, a ver alguien disculpe se parece creo hola se parece creo a lo que es la modalidad distancia por el P exacto muy bien Jesús entonces a ver a ver César me dice a ver estamos en la el sistema de evaluación modalidad semi-presencial perfecto pero estamos en un tipo de asignatura virtual y nos percatamos que los pesos ¿no? muy bien Jesús se dio cuenta y dice César los pesos es muy semejante a las asignaturas de la modalidad distancia y tiene razón Jesús entonces a ver César en conclusión las asignaturas para la modalidad semi-presencial las asignaturas virtuales se trabajan muy semejante a la modalidad distancia correcto efectivamente y por ende los recursos que vamos a trabajar en una modalidad semi-presencial tipo virtual ¿a qué se van a semejar? a los recursos de las asignaturas de la modalidad a distancia ¿eh? se dan cuenta que por ahí se va entendiendo mucho mejor ¿sí? entonces por eso que quería mostrarte la diferencia cuando es un tipo blender ¿no? un tipo blender ¿sí? por ejemplo a ver vamos a hacer otro ejemplo otra asignatura vamos a ver ¿no? modalidad semi-presencial y en semi-presencial me da o me da la estructura de esta manera con unos pesos diferenciados a este tipo de asignaturas son tipo blended ¿no? nuestras estructuras de dos entregables o instrumentos diferentes por cada consolidado ¿ve? muy similar y obviamente los pesos para una modalidad a distancia muy parecidos que todos son similares ¿no? aquí tengamos en cuenta algo solamente para hacerte hincapié no siempre los pesos van a ser iguales en las modalidades mire te doy un ejemplo que en otra asignatura los pesos eran 20, 20, 20 40 acá difiere tener mucho cuidado y cito lo que Paul te sugirió entreguemos a nuestros docentes con información ya determinada ¿sí? ya rellenada si queremos decirlo pero tengamos nosotros cuidado no vayamos a presentarle usando la misma plantilla te comento ¿no? te han asignado dos, tres asignaturas y tú por temas de agilidad del trabajo le has usado la misma plantilla para la asignatura A la asignatura C y la asignatura B y no te percataste de esto que los pesos difieren lo mismo hay que tener cuidado también con la modalidad semipresencial tengamos cuidado siempre también hemos visto esos casos ¿sí? perfecto sigamos entonces esto es un pequeño hincapié sobre los sistemas de evaluación ¿sí? perfecto vamos con respecto a los tipos de evaluación ahora con respecto a los tipos de evaluación de igual forma vamos a tener distribuidos para la modalidad para el tipo de asignatura virtual y para tipo de asignaturas Plender con los tipos de evaluación justamente ya habíamos conversado ya te había detallado justamente que tenemos dos bastante específicas en nuestra estructura de nuestros sílabos el primero son o los instrumentos de evaluación los tipo rúbrica tipo rúbrica de evaluación por ejemplo acá para un consolidado 1 y por ejemplo para la evaluación para el consolidado 2 mira para esta asignatura que tipo de instrumento de evaluación nos da prueba de desarrollo muy bien ya perdón muy bien ya aún nos había detallado la diferencia entre estos dos tipos de instrumentos de evaluación que ahorita lo vamos a reafirmar bastante rápido y preciso pero ojo miremos por favor que el tipo de evaluación siempre va a diferir de acuerdo al tipo de asignatura perdón el tipo de asignatura de la modalidad por ejemplo acá dice nos detalla el sílabo en el consolidado tenemos que trabajar sí o sí la rúbrica y acá hago una pequeña pregunta ¿qué pasaría si el docente experto en su asignatura nos comenta y te dice en el consolidado 1 yo deseo hacer una evaluación tipo prueba de desarrollo en el consolidado 1 ¿qué hacemos? le aceptamos el profesor te puede decir que dicta el curso hace 10 años y en otras universidades incluso lo ha lo ha desarrollado que en el consolidado 1 las primeras dos semanas hace una evaluación prueba de desarrollo pero en su sílabo dice rúbrica de evaluación ¿qué hacemos? a ver digan comenten ¿qué hacemos? ¿le hacemos caso al docente? vamos a buscar a nuestros coordinadores a Joshua a Winnie a Alejandro le dejamos con la duda del docente nos reunimos otra vez Brian ¿qué tal? ¿qué nos dices? no te escuchamos Brian buenas noches ¿me escuchan ahora? ahora sí Brian perfecto listo gracias César bueno como creo que este es un punto que digamos así lo tocamos en la anterior capacitación siempre en cuando el sílabo ya esté digamos en sus primeras etapas o digamoslo así nos envían el sílabo y digamos nos viene planteado así como lo estás mencionando hay ese análisis grupal de casos hecho como una rúbrica de evaluación y digamos el docente nos envíe como una prueba de desarrollo tendríamos que en sí o sí ceñirnos a lo que nos dice el sílabo caso contrario si esta situación se viera luego digámoslo así de dos o tres semanas de iniciado el proceso de desarrollo de los entregables ya no se podría cambiar dicha observación sobre el cómo se estaría trabajando ese entregable pero si estuviéramos en las primeras etapas de inicio se podría hacer dicho cambio pero creo que pasado el tiempo ya no se vería esta situación perfecto gracias Brian algún otro comentario de Tatiana buenas noches no te escuchamos Tatiana Tatiana ok a ver creo que puede haber un problema en el audio mientras que vamos a a ver si es que puede participar Tatiana avanzamos efectivamente puntualmente no en el proceso de diseño lo ideal es que nosotros nos ciñamos directamente a lo estructurado del silo recuerden que en el proceso pueden haber algunos cambios por ejemplo en la primera semana resulta que se puede ir alineando un poquito se puede actualizar no lo sé usemos diferentes esos términos pero no es lo ideal si lo ideal es que nosotros tenemos un tiempo prudente para el proceso de desarrollo de contenidos y tiene que estar estructurado detallado nuestros recursos tiene que tener una paridad con nuestro silabo que es el documento primigenio y principal para el desarrollo de nuestros contenidos puntualmente entonces el docente creador de contenidos experto en la asignatura tenemos que ceñirnos a la estructura ya establecida del silabo ¿sí? perfecto entonces tener bastante cuidado con ello por favor porque también se ve esos casitos ¿no? en el cual justamente lo que conversa Brian las primeras semanas pudimos hacer un reajuste pero no es lo ideal siempre hay posibilidades todo es fluctuante y cambiante pero en este proceso la idea es tener esta construcción de contenidos ya destinados y establecidos tal cual como se menciona en un documento formal que es nuestro silabo recorriendo que los estudiantes tienen este silabo ¿cierto? entonces no puede haber diferencia en los recursos que se les evalúa a los estudiantes perfecto sigamos entonces otro pequeño ejemplo con respecto al tipo de evaluación seguimos con nuestra modalidad semipresencial pero el tipo de asignatura tipo Blende en Blende claramente seguimos con las actividades virtuales igual ¿no? miren en el consolidado 1 sub consolidado 2 de la semana 1 y 3 tenemos la rúbrica de evaluación ¿no? que ya también ya lo había comentado trabajado Paul no quiero hacer desgastante cansado en hacer hincapié de esto ya tenemos en las plantillas y por ejemplo en este caso la evaluación parcial se desarrolla ¿con qué tipo de instrumento de evaluación? con una prueba mixta que muy bien ya también lo ha detallado Paul en el taller anterior ¿vale? entonces debemos detallarnos por favor la construcción de los recursos pasándonos a nuestro silabo ¿sí? listo perfecto hasta aquí con tipos de evaluación alguna consulta por favor alguna duda con tipos de evaluación con los pesos la estructura ¿sí? George te escuchamos una consulta aquí referente a lo que mencionas justamente para para resaltar ¿no? en este caso mencionaste que digamos el SC1 que con respecto al consolidado 1 es las actividades virtuales ¿de acuerdo? eso respecta a las autoevaluaciones ¿no? es correcto y para el tema del SC2 del consolidado 1 ¿no? es respecto al instrumento de evaluación efectivamente los dos son instrumentos de evaluación ¿no? los dos sino que son diferentes tipos de entregables ¿no? claro ¿no? de repente justamente menciono este detalle porque el docente justamente como va a tener acceso al sílabus ya elaborado de repente se nota la confusión de primera instancia ¿no? aquí hay actividades o recursos que no tengo contemplado por ejemplo las actividades virtuales ¿no? de todas formas para resaltarle al docente este aspecto ¿no? ah ok ok claro puntualmente ¿no? el docente puede confundir el término ¿no? siempre todos estos términos pueden confundir hasta incluso a nosotros a los docentes entonces por ahí el docente dice las actividades virtuales serán actividades que yo pueda trabajar un simulador porque dice hay virtuales no, no, no profesor específicamente las actividades virtuales son las autoevaluaciones que vamos a construir que por ejemplo ¿no? en la modalidad distancia tiene explícitamente ese término ¿no? de autoevaluaciones son actividades que se desarrollan para un proceso de construcción de conocimientos pero en la modalidad semipresencial tiene un peso y un ponderado de evaluación que específicamente son las famosas autoevaluaciones ¿por qué sigo usando el término autoevaluación? porque así dicen nuestras plantillas ¿no? entonces también para que nosotros no nos confundamos entonces el docente pregunta en sí específicamente ¿y qué recurso yo voy a construir con mis actividades virtuales? específicamente nuestras autoevaluaciones que van que están detalladas en nuestras plantillas ¿no? por ahí era tu hacer hincapié Jordan ¿sí? muchas gracias ese detalle nada más gracias listo gracias a ti efectivamente listo ¿algún otro comentario otra consulta? creo que no perfecto sigamos sigamos de acuerdo de acuerdo a nuestra estructura de lo que vamos a trabajar el día de hoy tenemos las guías de aprendizaje acá ya Paul justamente te ha mostrado cómo se va completando incluso como te dije la idea de ahorita trabajar al unísono con mi colega con Paul no es redondar y cansarte también acá con nosotros sino hacerte hincapié de algunas particularidades como te has dado cuenta con la modalidad semipresencial ¿de acuerdo? entonces sigamos con respecto a las guías recuerda que la guía es el instrumento primigenio un docente me usó el término me dice es la columna vertebral de mi asignatura porque está el dimensionamiento de mis ejes temáticos con sus resultados de aprendizaje por cada unidad mi evaluación qué recursos voy a utilizar cómo los voy a utilizar entonces la guía de aprendizaje es el recurso primigenio con respecto a la estructuración general de la asignatura ¿sí? entonces en la modalidad semipresencial vamos a tener como te dije ¿no? tres tipos de asignatura blended como lo tenemos aquí blended guías tipo virtual como ya ya lo hemos estado viendo ahorita y acá hay una particularidad alguien me va a preguntar ¿y dónde está presencial? para presencial cambia la denominación ojo por favor para presencial alguien por ahí consultaba ¿no? y hasta un docente te dice por ejemplo ¿no? César ¿y dónde está la guía para el tipo de asignaturas presenciales? aquí cambia la denominación la denominación ya no es guía de aprendizaje sino hoja de calendarización porque el cambio es de acuerdo a la estructura y especificaciones de la naturaleza de las de las modalidades que tenemos en la universidad continental ¿sí? entonces para ello por eso quiero que esté bastante claro cuando nosotros abrimos nuestras carpetas ¿de acuerdo? nuestras carpetas nuestro kit cuando hablamos de las asignaturas tipo blended vamos a tener como está mencionado aquí ¿no? va a tener dos tipos blended 1 y blended 2 ojo con esto ahorita lo detallamos incluso viendo un ejemplo y cuando tenemos asignaturas tipo virtuales vamos a tener la guía de aprendizaje del estudiante aquí puntualmente cuando tengamos asignaturas tipo blended vamos a tener dos formatos diferentes y pregunta César ¿y dónde se detalla qué tipo de blended es? blended 1 o blended 2 esto va a estar detallado en dos recursos que nos van a compartir uno en el correo que nos van a enviar el área de coordinación detallándonos o asignándonos la asignatura ahí va a estar detallado entonces bastante importante y segundo nosotros tenemos un documento colaborativo de trabajo en el cual nosotros vamos detallando el avance finalización de los recursos que es nuestra famosa matriz de seguimiento que es un documento una hoja de cálculo en el cual también va a estar detallado esto puntualmente una pregunta César ¿tenemos que respetar qué tipo de asignatura es? si es blended 1 o blended 2 por supuesto porque el formato cambia ¿sí? tengamos mucho cuidado por favor acá cuando son blended y cuando es virtual te vas a percatar te doy un pequeño tip como ya también Jesús lo identificó cuando hablábamos de sistemas de evaluación el formato de la guía de la asignatura virtual para semipresencial ¿a qué guía se va a parecer? ¿qué dicen? ¿a qué guía se va a parecer? claro efectivamente Jordan gracias al de distancia así incluso hasta incluso para hablar con nuestros maestros nuestros docentes un docente te va a comentar he visto que la plantilla de semipresencial tipo virtual es muy parecida a la plantilla de distancia ¿es correcto? ¿eh? entonces esas preguntitas siempre van saliendo y la idea es que lo tengamos bastante claro ¿no? perfecto y por último nos vamos con la hoja de calendización que habla en la modalidad presencial para esto lo siguiente nos vamos con el ejemplo acá acá tengo mi carpeta pueden observar ¿de acuerdo? mi carpeta principal y nuestras tres modalidades nos basamos vamos a ingresar a la carpeta semipresencial ¿listo? como hemos estado observando nuestras tres tipos de evaluaciones blended perdón tipos de asignatura blended presencial y virtual nos vamos con virtual ¿ya? rápidamente en virtual y vamos a tener la guía de aprendizaje como te mencioné y esto es justamente te vas a dar cuenta que es la guía que muy bien se ha detallado y te ha estructurado como se va completando la información en este caso paulo detalló ¿no? que es el mismo formato ¿si? perfecto vamos con las siguientes particularidades ahora ¿con qué vamos? con la de blended ¿no? incluso dice que en blended hay dos tipos de blended blended 1 y blended 2 ¿y a qué se referirá? cuando ingresamos a la carpeta blended nos dirigimos a la carpeta información general y ahí lo tenemos ¿no? plantilla para blended 1 y blended 2 yo ya lo lo abrimos acá a ver blended 1 ¿listo? y abrimos nuestro siguiente archivo como blended 2 esto lo vamos a alinear ambos ok ahí lo tenemos ¿cuál es la diferencia puntualmente? 1 te comento con respecto a la estructuración pedagógica el blended 1 son asignaturas que se va que van a tener dos sesiones de clase en la semana ¿te acuerdas? ¿sí? recuerda que estamos en la modalidad semipresencial entonces en este caso de acuerdo a la cantidad de horas ¿no? esto ya está estructurado de acuerdo a la cantidad de horas en el plan académico las asignaturas blended 1 son las que van a tener una asignatura una sesión asíncrona ¿sí? y las asignaturas blended 2 van a tener dos sesiones asíncronas y eso tiene que estar estructurado en la guía por favor te pido ten bastante cuidado en este tema porque he visto confusiones incluso así cometió un error también diseñé una asignatura tipo blended 2 con la plantilla blended 1 y viceversa como sabes obviamente no va a coincidir y se generó todo un problema ¿sí? y en la plantilla ¿dónde vamos a ver eso César? ¿dónde vamos a ver esa diferencia de sesión 1 y dos sesiones? en esta parte miren recuerda al lado izquierdo tenemos blended 1 de una sesión asíncrona y blended 2 de dos sesiones entonces la misma información recuerda que estamos en la semana 1 la sesión 1 tenemos información general sobre las lecturas sigue siendo lo mismo ¿cierto? listo aquí está miren por ejemplo aquí está la diferencia en el blended 1 tenemos una sesión síncrona solo una vez y que se le pide al docente nos comparta recursos para esa sesión síncrona y si nos vamos a la aquí a la segunda plantilla de blended 2 nos vamos a dar cuenta que tenemos una sesión vamos a poner acá grande una y dos sesiones asíncronas dos ahí la diferencia entre blended 1 y blended 2 entonces miren que sí existe diferencia desde la estructuración de las sesiones de clase de los docentes entonces por favor bastante cuidado con el uso de estas plantillas ¿si? perfecto si por ahí no lo tenemos claro cuando nos toca blended justamente tenemos el apoyo ahí del área de coordinación Joshua Winnie mismo Alejandro ¿no? entonces siempre es bueno mejor mejor se pregunta antes de empezar a desarrollar el trabajo ¿sí? entonces mira que no solamente es el formato sino la estructura de ejes temáticos o sesiones de clase ¿sí? perfecto listo entonces entonces ya hablamos del ejemplo de de la la especificación de la diferencia entre blended 1 y blended 2 la guía de aprendizaje virtual en la que se trabaja en distancia igual ¿de acuerdo? pero siempre es bueno tener diferentes documentos o archivos separados ojo no es bueno trabajarlo de la misma manera porque difiere en la metodología ¿de acuerdo? entonces respetemos las plantillas en las carpetitas que nos han compartido ¿sí? y ahora vamos con el último ¿no? la hoja de calendarización que es su similar a la guía de aprendizaje pero esto lo utilizamos en la asignatura tipo presencial si nosotros nos vamos a nuestra carpeta ¿de acuerdo? semi presencial presencial ahí está ¿no? tipo semi presencial asignaturas presenciales y nos damos cuenta que no tenemos guía ¿no? no se usa el término de guía sino hoja de calendarización y rápidamente ingresamos a la hoja de calendarización y nos vamos a percatar que su estructura es diferente información general de la asignatura esta parte inicial de información de la asignatura es muy similar a las otras guías pero nos vamos a percatar que vamos a extraer la sumilla el resultado de aprendizaje de la asignatura y en esta en este item punto número 4 nos pide ya integralmente lo que en las otras guías nos daba separadito quiere decir nos pide la introducción muy similar ojo el contenido va a ser muy similar a las otras guías ¿no? pero la estructura es diferente y la pregunta sería ¿y por qué esa estructura es diferente? porque recuerda que este documento nos va a ayudar a construir el aula virtual de las asignaturas entonces esta estructura está construida para que se pueda desarrollar o realizar o implementar sería el término correcto las aulas virtuales para semipresencial que tienen una estructura un poco especial ¿no? o diferencia de distancia estructura sucesiones de clase la dosificación ¿ve? aquí va la dosificación de temas de la unidad 1 con respecto a la estructura de semanas seguimos con la misma estructura como la mayoría de distancia también de 8 semanas de trabajo 2 semanas cada unidad el resultado de aprendizaje por unidad su introducción y la dosificación de temas o ejes temáticos por cada 2 semanas ¿no? la misma estructura la evaluación los pesos muy importante recuerda que justamente tenemos acá la información para poderlas extraer del sílabo ¿de acuerdo? la cantidad de horas también importantísimo esta introducción a asignatura muy similar a la de las guías entonces no tenemos mayor problema y aquí se detalla la metodología en las guías de distancia también se detallaba en la metodología ¿cierto? pero acá simplemente están unificados en una estructura todo junto nada más en distancia o en las otras guías están separaditas acá está de manera integral aquí por favor quiero hacer hincapié ya para ir finalizando mi participación el día de hoy tenemos una plantilla llamada planificación de sesiones que específicamente va a ser esta guía llamémosle guía ¿no? muy similar al otro documento que aquí se va a estructurar qué es lo que va a desarrollar el docente presencialmente ojo por eso entonces tiene que estar claro ¿no? César ¿y por qué la diferencia desde el formato la tablita? ¿por qué es diferente? recuerda que este formato lo estamos usando para una asignatura que se va a dictar de manera presencial en este caso tenemos la especificación de las semanas recuerda que las semanas se estructuran en dos sesiones o semanas ¿no? ¿de acuerdo? semana 1 en dos sesiones diferentes ¿sí? el propósito muy similar a nuestras guías recuerda que el propósito sale de el eje temático y Paul lo detalló muy bien en la guía en la sesión en esta ayer anterior que te acuerdas que te mencionaba que el propósito algunos le llaman objetivo también algunos docentes a la hora de construir sus sus sesiones usan también el término objetivo que aquí se utiliza verbos ¿de acuerdo? con sus complementos pero recuerda que los verbos nos ayudamos con la famosa taxonomía de Bloom entonces aquí en la columna eje temático ¿qué es lo que viene? los temas detallados en nuestro sílabo ¿no? las cuales están estructuradas muy bien en nuestro sílabo aquí están nuestros ejes temáticos y que detallamos en el propósito muy similar ¿no? a la guía la utilización de verbos con respecto al apoyo de la taxonomía de Bloom con respecto a las sesiones mira que las semanas se van distribuyendo en dos sesiones ojo y los ejes temáticos tienen que dimensionarse con esa estructura recuerda que nuestras guías plantillas formatos tienen resaltado color rojo y color verde para ir completando ¿qué le sirve? el resultado de aprendizaje de esta unidad va aquí arriba extraído del sílabo y las famosas palabras clave que en este caso van acá arribita y en la estructuración del color verde ¿por qué le hemos puesto de color verde? porque hay un caso especial en este color verde está detallado o se detalla que el docente especifique exactamente cuáles son las actividades que va a desarrollar en su clase presencial por ejemplo en el en la sesión uno de una clase presencial ¿qué es lo primero que desarrollará el docente en el desarrollo de su asignatura? por ejemplo imaginemos que un docente hace un taller integral de extracción de saberes previos a través de grupos equipos una herramienta tándem no lo sé ¿no? entonces esas actividades que el docente va a desarrollar en clase presencial tiene que estar detallada en este punto donde dice impacto desarrollo de la sesión síncrona en otras palabras de la sesión presencial entonces muchos de mis docentes ¿no? nuestros docentes nos preguntan ¿no? y tengo que especificar por ejemplo en la sesión 2 he planificado ya una práctica guiada yo le he llamado práctica 1 de pares por ejemplo aquí se detalla se desarrolla la actividad la práctica grupal la práctica individual de especificar de qué tema qué es lo que se va a desarrollar ¿sí? entonces en estas en estos párrafos de color verde se detalla o el docente debe detallarnos exactamente qué es lo que tiene que desarrollar de manera presencial la dosificación de los temas va de acu perdón la dosificación de los tiempos disculpe va con respecto a la cantidad de horas por unidad y esto justamente Paul les hizo un pequeño ejemplo ¿no? cómo ir dividiendo la cantidad de horas de acuerdo a la carga de horas establecidas en el sílabo ¿sí? y no te olvides que el docente también debe acá elegir el lugar del desarrollo de su actividad te vas a percatar que hay ¿no? incluso un auditorio en el campus laboratorios incluso pueden ser en ambientes de los diferentes laboratorios que tenemos etcétera ¿sí? entonces en este caso si va a ser un aula tenemos la primera opción ¿no? aula física ¿no? ahí lo tenemos aula física esta sesión entonces debe elegir el docente en qué ambiente o lugar se va a desarrollar su clase síncrona recuerden que esta estructuración es la clase síncrona cada semana cada semana va a estar estructurado justamente nuestros recursos que muy bien ya se detallaron lo conoces en las guías lecturas obligatorias complementarias y recursos didácticos y también tenemos nuestros materiales que pueden trabajar los estudiantes como el famoso foro formativo a través de su pregunta y qué recursos lo tienen que trabajar y esta estructura de detallar me alejo un poquito detallar las actividades síncronas con sus recursos esta estructura se va a plasmar la misma estructura para las diferentes semanas en este caso acá está semana 2 y la estructura qué actividades hace de manera presencial y los recursos para dicha semana y esto lo tenemos para nuestras ocho semanas de trabajo una pequeña particularidad con respecto a las sesiones presenciales ¿cierto? estábamos acá para las asignaturas presenciales de nuestra modalidad semipresencial no sé si tienen alguna consulta o duda por favor hasta el momento sí ¿cierto? una consulta referente a ese enunciado que estaba resaltado en verde el docente en este caso teniendo en cuenta su expertise y su experiencia en la asignatura que va a diseñar ¿no? necesariamente debe tener un entregable o un recurso ¿no? a añadir o va a ser digamos solo es necesario que el docente detalle cuál es digamos el recurso o digamos la actividad que en este caso va a desarrollar ¿no? solamente es necesario o puede ser opcional digamos que el docente digamos que sea digamos una lluvia de ideas ¿no? en la parte de impacta ¿no? y desarrollará una lluvia de ideas con los estudiantes perfecto detalle en base a aquí se va a ver esa lluvia de ideas o en este caso también puede ser este por ejemplo me parece que hay una plantilla de resolución de casos o algo así ¿correcto? puede ser bien una una mencionar solamente la actividad o también puede ser un entregable esa es mi consulta perfecto muy bien si nosotros ingresamos a nuestra carpeta de semipresencial ¿no? presencial y nos vamos a a recursos ¿de acuerdo? nos vamos a percatar de que tenemos una carpetita llamada plantilla lecturas prácticas etcétera y ahí justamente va la consulta rápida de Jordan ¿no? Jordan miren acá tenemos plantillas en el cual justamente el docente hace uso de casos guías de lectura guías de video de laboratorio prácticas etcétera entonces recordemos que este material lo va a detallar o especificar el docente en su hoja de calendarización y tiene que ir compartiendo de acuerdo a las actividades utilizando estas estas plantillas ¿no? incluso por ejemplo dependiendo el tipo de evaluación por ejemplo imaginemos que el docente programa una evaluación calificable que obviamente por la naturaleza no lo va a compartir puede ser una guía perdón una evaluación por sesión entonces la evaluación si no lo va no lo va no lo va a realizar pero si la guía no una guía una práctica guiadas ahí sí se le pide al docente de que construya su recurso y nos esté compartiendo exclusivamente para su modalidad semipresencial para su asignatura presencial ¿no? por ahí era tu consulta Jordan si justamente esa era mi consulta porque justamente había tenido una experiencia con un docente y me mencionó ¿no? Jordan es necesario que yo utilice digamos una plantilla es necesario que te gestione un recurso o solamente puedo mencionar la actividad ¿no? justamente para poder agilizar el tema de los tiempos o de repente como una vez me mencionó el docente ¿no? en esta parte justamente este eje temático al ser digamos el primer eje temático a ser un tema muy introductorio yo creo que según mi experiencia tomándola citando las palabras del docente no es necesario que se puedan abordar un recurso solamente tal vez una actividad muy muy introductoria ¿no? de repente utilizando alguna herramienta o algo por el estilo ¿no? justamente a esa venía mi consulta perfecto sí 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 y tengamos en cuenta de que en este caso algunos docentes ya tienen ya tienen programado o establecido sus sus actividades ¿no? en este caso otro docente citando rápidamente lo que dice Jordan a un docente puede ser de que cada sesión de clase tenga hasta uno o dos materiales entonces lo que sí nosotros debemos garantizar es de que se detalle específico cuál va a ser el tipo de actividad por ejemplo guía práctica del video en este caso incluso podemos citar el video y el link del video pero no necesariamente lo pueda presentar con una guía acá ¿no? por ejemplo tenemos una guía de video en el cual estructura para extraer conocimientos previos extracción de ideas principales etcétera entonces con la intención también que sea dinámico el trabajo para el docente para esta modalidad sí garantizar que específicamente en este desarrollo de la actividad se detalle el recurso una secuencialidad ¿no? guía 1 guía 2 hasta la guía 12 15 14 etcétera y qué tema se va a tomar pero si es que el docente no tiene recursos y le generaría incluso hay docentes que desarrollan asignaturas para las modalidades presenciales semipresenciales y a distancia y la recarga la recarga de construcción de recursos es bastante amplia entonces vamos a tomar en cuenta bastante también la apertura de los docentes pero ojo el detalle sí que tenemos que garantizar que se esté estructurado o detallar qué actividad y cuál es el contenido que se va a desarrollar en su clase presencial perfecto perfecto muchas gracias y justamente para terminar con este detalle justamente citando lo que tú mencionabas justamente tuve una asignatura de derecho en el cual el docente justamente tomando también citando las palabras del docente Jordan aquí no necesariamente puedo colocar un caso lo voy a colocar por ejemplo vamos a leer un caso en clase por ejemplo era un caso de litigación me parece de litigación oral y vamos a poner aquí el caso que vamos a revisarlo en clase lo detalló bonito sin embargo no tenía esto un entregable debido a que era un caso que el profesor iba a proponer según el eje temático según me parece el texto que estaba proponiendo más abajo continuando la guía de aprendizaje el cual no tenía un recurso digamos que me pueda proporcionar a mí como diseñador nutricional sino que solamente propuso digamos en toda la guía en esta hoja de calendarización para la modalidad presencial solamente me parece que entregó unos tres o cuatro recursos según el eje temático el docente creía que era necesario por ejemplo una resolución de casos o la guía de casos que justamente acabas de mostrar claro haciendo un comentario muy rápido lo que tú mencionas por ejemplo un docente puede hacerte la pregunta pero yo ya te estoy detallando mis lecturas aquí abajo ¿tengo que volver a repetir? no la idea de garantizar nosotros es la estructura de trabajo pedagógico que va a hacer el docente obviamente va a ayudarse con sus lecturas videos recursos que ya tenemos un apartado avanzado incluso puede quedarse como una lectura de un caso por ejemplo recordemos que por ejemplo en derecho por ejemplo cambia o se va adecuando a un contexto de la contextualización de esa época o de ese tiempo de ese momento puede ir cambiando ¿no? entonces tenemos de esa manera la posibilidad de realizar esto perfecto gracias Jordan por hacer hincapié de esos casitos justamente ese detalle ¿no? comentar conversar sobre estos casos listo bueno ok señores muchísimas gracias bueno me he pasado unos 10 minutitos entonces llamado Joshua doy por finalizado este taller y cualquier duda o consulta estamos entonces en el equipo para podernos seguir apoyando cuídense mucho un gusto por favor y que tengan muy buenas noches hasta luego muchísimas gracias César por tu presentación ha sido muy constructivo escuchar tus contenidos y sobre todo las casuísticas que han brinado tanto tú como Paul nuevamente un gusto haber conversado con ustedes esa tarde nos hemos recibido unos minutitos pero creo que era necesario para poder ejemplificar y sobre todo contextualizarlos no se hago bien pensando que es muy complicado sí tiene su grado de complicación pero yo sé que de la mano de los talleres que estamos llevando y sobre todo de la información que se les ha compartido por medio de la aula virtual se les va a hacer mucho más fácil bueno esperando que haya sido lo suficientemente explicativo nuestro taller de hoy nos despedimos en el transcurso de la siguiente semana les vamos a compartir a cada uno de ustedes el acceso al aula van a tener la contraseña también se las enviará a su correo y van a poder de repente hacer la revisión de los contenidos ya que la siguiente semana no tenemos talleres cuídense mucho un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes y estamos en comunicación buen fin de semana hasta luego buenas noches con todos hasta luego 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 hasta luego